Hola charquitos, que tal estáis? Nos encontramos en tierras altas del desierto Para hacer otro logro Punto de ruta Socavón abandonado Vamos por aquí Vamos a ir rectos Bueno, ahora que me he puesto a tope con los vídeos No paro, eh Madre mía, estos tres años como se han notado De parón, porque ahora, pum, pum, pum Estoy subiendo más vídeos que otra cosa A ver Vamos por aquí Bueno, lo de las monturas está bien Lo que pasa es que a mi me vuelve loca El tema este de, para cada cosa una montura Vamos, cabra Arriba Bien, una vez que lleguemos Ya os iré explicando como funciona la cosa de los cofres Este es muy sencillo este logro, eh Vale, vamos a coger el planeador ahora Y damos la vuelta Por aquí Una vez en la mina Cogemos la puertecita esta Y ya estamos dentro donde está el cuenco Aquí está el cuenco Y entonces nos salta el logro cuando nos acercamos Ahora interactuamos con la F Y nos lleva a la sala Donde están dos cofres Si cogemos el equivocado Nos echa afuera Entonces lo que vamos a hacer es coger el segundo Perdón, eh Que estaba el teléfono Ya Este de aquí Nos lleva a otra sala más Y cogemos otra vez el segundo Nos lleva a la última sala Y aquí cogemos el primero Y así que sí Nos transporta a la última sala Donde está el tesoro Y ya nos salta el logro Además nos dan la receta Para fabricar las casillas Esta de 30 huecos Así que perfecto Hasta luego